Música Ha salido uno, otro más, he salido yo, lo que va Eres mejor que mito explícito en que te vas Pisas y te resbalas, puede ser verdad Pero no mejor que Kisio Ahí están los B-Boy, no tus amigos Quienes deciden quien tiene más valor Lo que me sulfuras, tu ego trips en trip Porque para volar necesitas más Podeste yo uniéndome a la colmena con tu sucio juego Debes Kisio y pongo a los que están en contra A ladrar como los perros Tu uniforme de imagen, fú, pero sin cerebro Sin vueltas de tuerca en una pise de ingenio Si tu línea vía única es la compet Y luego ves que te quedaste seco El neopreno te hace falta porque tus bases No calientan como la estúpida a la que engañas Y hasta al menos cualificado te desbanca El cuarto intento, se autoprime el pecho Respire lleno los pulmones de mis perros Yo huelo como el viento, cualquier objeto es bueno Si lo plasmo en mis versos Tú eres lo malo que llena el saco, ni da cabida a los portentos Dime, ¿quién te apadrino un casa tan lento? No lo sé, a ver si te sale un tema que hable sobre eso Mi realidad, también la tuya encuentras Tu pasatiempo, yo busco pero no lo encuentro en español Mi alma ya no puede expresarse porque no le queda léxico Cuando me queda un minuto libre voy en busca de un mechero Porque como no te piques que no vives los momentos tensos Dame la vida, la represento Con que me des algún cambio Que en el fin de hable con algunos Sobre algo raro intercambiando percepciones Que modifiquen el pasado Si tu voz no suena, si tu alias no representa Si no hay noticias frescas que tu corazón se ha parado Palpita mis ideas, me voy a mi Ven el grande y todo lo que se me mueva Eso sí, tengo la recortada fija para cualquier esquema No sé si me evado, si huyo de mis males O de mis perjuicios en naufragios Pero es la cuerda como mis pilas duras El, las baterías eternas Recuerda muy bien, todo mal Según de lo que te imagines o te dejes opinar Recuérdalo bien con el amigo Aquí represento Recuerda, recuerda lo que digo Lo que opino, lo que siento Lo que escribo, lo que digo, lo que pienso Lo que opino, lo que hago Soy como una fiera en artamar No una ave rapaz Que puede volar, que te crees Que soy Superman, eh No te equivocas nena No soy Superstar Soy el Space Una vez más Pero todo esto son cosas en relación Una serie de hechos Lo primero, lo cualquiera Que puede pensar que esto está bien Y que se repite Una y otra vez Hay muchos en sí Y grupos que nunca Han visto un puto euro Dame dinero ¿Y qué pasa cuando llega Una gran compañía Con un gran nombre? Y esta te la pongo muy fácil Nos estiman, nos estafan Nos dicen que nos dan dinero Un contrato, una foto Una portada en internet ¿Qué te crees que vas a ir bien? Ah, te equivocas Una y otra vez Creo que fue donde vi Tu disco en el corte inglés Junto a las baladas de Luis Miguel Demasiadas bajezas en tu chepa Los clavos en la chapa La charla para las nenas Las canciones en las nanas El meneo para terraza Y en las cintas de estos mantas Mis temas en tu casa Rolando al rey Sonando en tus world man Cuidado con el pibu Que se come al doberman Cuidado con tu pose Que se desmorona Este es mi tema Compete de vacile Porque me da la vena Y me la toca Pienso en sus